Hola jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon, estoy aquí para presentarles la continuación de la segunda parte del evento de la isla Bueno, ya en el video anterior lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar que es lo que pide esta parte Como podemos ver, pide comida, no es mucha comparación de otras Pide de los figurines, que estos se consiguen por apareamientos Y las monedas, como siempre, pues enviando regalos a los amigos Lo que voy a hacer ahorita es terminar un apareamiento Para que me de los figurines Como podemos ver, ya me los dio Y pues vamos a ver Vamos a, ahora sí, a completar todas las partes Aquí tengo la mayoría de los objetos Vamos a pagar los cuatro escalones de comida También vamos a pagar las monedas Y los figurines, no nos voy a alcanzar a pagar todos Y voy a comprar el dragón No voy a pagar la pieza porque no quiero pelear contra él No quiero que me pase lo mismo que me pasó en el evento pasado Que no puede ganar la Thor y me costó muchos intentos Así pues, mejora que me arriesgo Bueno, vamos a ver que pide la tercera parte ¿Cuáles son los objetos? Podemos ver que sigue pidiendo comida Pide otra vez las máscaras de Daily Collect Pero ahora pide dos por escalón Entonces ahora, como son tres, vamos a tardar tres días en obtener todos Y como podemos ver abajo, también pide monedas Entonces pues, no está tan complicado esta parte Nada más hay que esperar los Daily Collect Ya que la comida y las monedas son fáciles de obtener Para si tienen muchos amigos Bueno, espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Chao